El clima Algo que seguro le va a curar esa afonía Oh, gracias En el free shop de Heathrow estuve a punto de comprarle un botellón de buen whisky de balta Pero como usted no bebe, me decidí por ese pequeño obsequio Y no sabe lo que se le agradezco, es una bufanda preciosa Y además me hace mucha ilusión ir a juego con usted A propósito de Londres, ¿pasó por la BBC? Por supuesto, tenía que ir a cobrar mi sueldo de asesor Y de paso fui un rato al pub con los amigos del canal ¿Y les habló de nuestro programa? Ya no creo, se lo describí en detalle ¿Y qué les pareció? Lamentable David Larson, un Fox Terrier que es sociólogo Y se ocupa de analizar los contenidos de los programas No podía creer que usted hiciese arrojar sobre el público billetes de banco Bueno, era una broma Los billetes eran falsos, salvo creo que seis que eran auténticos Auténticos billetes de 5.000 pesetas Ya, y Gordon O'Sullivan, un bulldog que es historiador y también asesora a la BBC Me dijo que lo que usted hace en su programa le recordaba a cosas con las que Calígula se divertía a costa del pueblo romano Bueno, no, no creo que sea para tanto David y Gordon me han prometido viajar a España Para que entre los tres analicemos su programa Los otros programas de televisión española Y tal vez, tal vez, los de los demás canales Pero aquí, delante de las cámaras ¿Y por qué no? Ah, porque no me parece ético, no sé Ponernos a hablar de las programaciones y de los programas De los canales de la competencia o de televisión española No me parece correcto Ya se verá, ya se verá ¿De qué va hoy su programa? Bueno, le hemos llamado La cosa del trópico ¿Qué le parece? Un programa tropical ahora que comienza el otoño Lamentable Sí, es probable que esté un poco fuera de época, ¿verdad? No le quepa duda alguna Sí, pero yo le recomiendo que lo vea Porque hay muchas cosas interesantes Está lleno de color, de alegría De luz, de chicas guapas Y hay números musicales Me parece bastante importantes Como un grupo enorme que nos trajimos de Polinesia Con chicas que bailan Y también el grupo que puso de moda La Lambada Y un número Un número que particularmente me hace bastante gracia Que me parece original Que trata sobre el Caribe de hoy Por eso le recomiendo que... Perdón, amigo Ibañez Si llego a echar una cabezadita Despiérteme cuando haya algo interesante Si es que lo hay Sí, sí, no se preocupe que lo haré ¿El programa sigue durando dos horas y estando escaso de ritmo? Pues sí, el ritmo voy a intentar dárselo semana a semana Según el programa esté rodado, comprende? En cuanto a las dos horas, pues es el tiempo que nos han asignado ¿Dos horas, ha dicho? Sí, dos horas Lamentable En fin, si no queda otro remedio Veamos Bien, veamos Y gracias Gracias por la bufanda Don Mencionito Veamos Vamos a supertar, que hay que trabajar No importan los años, cuando hay amistad Con Un, dos, tres Un, dos, tres Aquí estamos con usted otra vez Estamos otra vez Y ofrecemos un concurso alegre Intensitado A probar su ingenio Por favor Arrinconios en tu mal humor Por favor Y transforme en un juguete Y есте veamos Soños en tu mal humor ¿Vamos, clones en tu mal humor Y vamos Soños en tu mal humor Y vamos Sento que se levanten y te dejas Hoy vamos Con Los Cans letras утств ت Bueno ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero bueno, pero ¿qué les pasa? ¿Otra vez están con los suspiritos? ¡Ay! Es que yo cada vez que oigo su nombre a mí es que se me sube como la bilirrubina. Pues a mí me entra un calor que se me ponen las papayas al baño de María. Yo cada vez que le digo, se me queda el sombrero hecho un zumo. ¡Ay! Exageradas de verdad, pero es para tanto. ¡Ay! Pues no son malas únicas, hija. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién hay por ahí que estén tan colgadas como ustedes? ¡Ay! La Pantoja, por ejemplo. ¡Uy! La Pantoja. Sí. Dice que en su próxima película quiere de galán a Jordi. Y la película se llamará Una gitana en París. ¡No me diga! Sí. Ella va a ser de gitana. Y él, como es tan grande, hará de París. En fin, de verdad. Unas con tanta suerte y otras... Pues nada. Nada de nada. ¿Qué te pasa, hija? ¿Tienes algún problema? Una tontería, una tontería. Que una pensaba que trabajando aquí en el 1, 2, 3, en este programa, pues que no sé. Que me van a salir muchísimos novios, ¿no? ¡Ay, hija mía! Cristina, ¿no me extraña con esa ropa que llevas? Claro. Pero bueno, ¿qué le pasa a la ropa? Pues que demasiada. Demasiada ropa, quedas muy tapada. Hija mía, a tu lado, Margareta H, parece un pendón. Oye, pero... Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy enseñando mucho las piernas, ¿eh? No, pero poco. Solo hasta las ingles. Por no mencionar los trópicos. Oye, que no los trabajas nada, ¿sabes, guapa? Mira, mira. Como sigas en ese plan, te vas a quedar para vestir santos. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿qué hago? O, ¿tú? Nada. Nosotras, sí. Niñas, a por ella. Veréis, esto es muy fácil. Nenas, venid conmigo. Verás, esto es muy fácil. Ponte de pie, mira, ponte de pie. Verás, una, dos y tres. A la catula, mi chica mula, bidibidibol. Yo hago mirarles con esta canción. Bidibidi, 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 bidibidibol. A la catula, mi chica mula, bidibidibol. Si corazones tú quieres romper, déjate, 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 déjate ver. ¡Esto se merece un ooooh muy grande, no? A ver. ¡Qué bien has dicho! ¡Ooooh! ¿Nos los compramos? ¡Nos los compramos! ¡Uy, Jordi! ¡Uy, perdón! Jordi, 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 por favor, un momento. ¿Permitís que la compañía más a la esquina? ¿No os importa? Y yo, Jordi, yo quiero, Jordi, yo quiero, que tú me mires con pasión. Si así lo haces, si así lo haces, te dejaremos en tu marcador. ¡Vamos al sitio! Muy buenas noches a todos ustedes y muy buenas noches. Es Miriam, muy tropical y exótica la veo, al igual que nuestras azafatas. Y debo confesar que usted está francamente atractiva esta noche. Muchísimas gracias, Jordi. Es que eres más que un cielo, de verdad. Eres todo un universo de hombre. ¿Y a nosotras qué? ¿Y a nosotras qué? A nosotras no nos dices nunca nada. ¿Lo ves? No teníamos razón. Anda, nena, ponte... Bájate el escotito. Bájate. La muslada, la muslada. Enseña la muslada. Mete la tripa y saca el trópico, mujer. Oye, los dientes, los dientes. Sí, boquita sexy, sonriendo. Muy sexy, ponte sexy. A ver... Uy, sí. ¿Qué? Tiene un aire aquí en Basinger. Sí, yo cuando abro la boca tiene un aire también un buzón de correo, yo creo. María, por favor, nos presentes a tu pareja de hoy. Como el programa de hoy va sobre el trópico, ya verán qué ritmo le da mi pareja a todas sus respuestas. Les presento a Purificación Baquedano y a José Carlos Quiñonero. Son novios y residentes en Madrid. Marta, tu turno, por favor. Dicen que los bongoes y las tumbadoras son esenciales en la música de trópico. Y hablando de tumbadoras, yo os aseguro que mi pareja tumbará a las otras dos parejas. Te los presento, Miriam. Son Jazmín Soto y Javier Porro. Son amigos y residentes en el Ferrol La Coruña. Pues ni ritmos tropicales, ni tumbadoras, ni café lloviendo del cielo. Aquí lo que vale es ser campeones y mi pareja lleva tres semanas siéndolo. ¡Tres! Les recuerdo de nuevo sus nombres. Son Estrella Molero y Antonio Molero. Hermanos y residentes en Linares. ¡Ja, ja, ja! Y ligados a este punto, yo creo, Miriam, que usted debe recordarnos algo acerca de la tarjeta de participación de 10 minutos, ¿cierto? Sí, es verdad. Atención que es muy importante. Atención, por favor. Porque esta, esta, es la revista en la que está la tarjeta de participación para concursar hoy con nosotros. Y que esta otra, que esta otra es la revista de la próxima semana. Y les cuento que es que no ha habido ganador de los 3 millones, así que vote, vote gordo. ¿Y qué pasa la próxima semana, Miriam? Les cuento. Pasa que como hay vote, ya no serán 3 millones de pesetas, sino 6 millones de pesetas que Camellia le regala a ustedes por participar con nosotros a través de 10 minutos. Y no me tiren la tarjeta, ¿eh? No la tiren. Espérense al final del programa. Si tienen las dos últimas letras de los dos últimos regalos, y en ese orden, reintegro gordo. ¿Qué consiste un reintegro gordo? En un viaje a Madrid con todos los gastos pagados y los mejores restaurantes, con los mejores hoteles de lujo, con un póster maravilloso de todo el equipo, lleno de besos. En fin, una maravilla de reintegro. Así que porfi, ¿eh? Guardelán hasta el pirán. Eso es todo, Jordi. Bueno, casi todo, porque ahora lo que deberíamos saber es la cantidad por la que vamos a multiplicar las respuestas de nuestros concursantes. Cierto, y allá voy con muchísimo ritmo y muchísima salsa, con este nuevo look que me han dado las derrochonas. Vamos allá, y espero que la primera cifra no sea un 0. Por vosotros, muchísima suerte. Por favor, que no sea un 0, 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 que no sea un 0. Un 2, un 6, y un 1, 261 pesetas. Esa será la cantidad por la que vamos a multiplicar las respuestas acertadas por nuestra pareja número 1, Puri. Bienvenida a muchos nervios. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que más ilusión le hace a Puri de estar aquí con nosotros en el 1, 2, 3? Pues, además de llevarnos un buen premio, conocer a las nuevas derrochonas, a Miriam y también a ti. Muy bien, has quedado fantásticamente bien. Carlos, ¿de quién partió la idea de escribir una carta para participar en el 1, 2, 3, de Puri o de ti? La idea fue mía, aunque la escribimos a medias, la idea fue mía. Y nada, teníamos mucha ilusión de venir, siempre habíamos visto el 1, 2, 3 de pequeños, y ahora que hemos alcanzado la edad, pues, nos apetecía mucho venir. Muy bien, pues ahora ya sois protagonistas absolutos con esta primera pregunta. María, por favor. Venga, chicos, muchísima suerte. Muchas gracias, Puri. Esta es la primera pregunta para la primera pareja, y que dice así. Los ritmos tropicales con sus vaivenes parecen encender con más fuerza el fuego del ambiente. Lo bueno en esos casos es bañarse o una ducha fría. Pero a ustedes no les daremos esa oportunidad, porque por 261 pesetas deben decirnos formas de cruzar un río sin mojarse. Formas de cruzar un río sin mojarse. Por ejemplo, arremangándose la falda. 1, 2, 3, responde otra vez. Arremangándose la falda. Arremangándose la falda. Arremangándose los pantalones. Arremangándose los pantalones. Sin llevar falda. Sin llevar falda. Sin llevar pantalones. Sin llevar pantalones. Sin llevar nada Sin llevar nada En una balsa de madera En una balsa de madera En una barca En una barca En un gran yate En un gran yate En un submarino En un submarino Me parece un desatino cruzar río en submarino Tal vez sea una forma nueva pero no habitual Pero hasta este instante habíamos cruzado el río ¿Cuántas veces Miriam? Pues con la cantidad que habíamos sacado En la maquinita 261 pesetas Con o por mejor dicho Por 8 respuestas a remojo La primera cantidad pareja 2088 pesetas Enhorabuena Y ya estamos con la primera pregunta De nuestra segunda pareja Jazmín Bonito nombre Jazmín ¿Qué parte del 1, 2, 3 Te gusta más a ti particularmente? La eliminatoria Las preguntas La subasta Todo Todo Me gusta todo Me encanta Sí, me gusta mucho A mí me encanta la corbata de Javier Por otra parte Javier que por cierto es profesor Sí, soy profesor ¿Has recibido algún consejo de los alumnos? ¿Te han dicho? Me pidieron que traje esta corbata precisamente Para ver si nos traía buena suerte Con la corbata del pescadito Uy, bueno Pues que haya mucha suerte Vamos allá por favor María Coge su Pues eso, suerte Gracias Gracias, Javier La pregunta, atención Dice así Las líneas de los trópicos Aparecen en los mapas Con trazos finos Que cortan la tierra En tres secciones Así que vayan con cuidado No se corten un pelo Y por 261 pesetas Díganos Nombres de objetos cortantes No valdrán Cambios de color Tamaño O materiales Nombres de objetos cortantes Pero no valdrán Cambios de color Tamaño O materiales Por ejemplo Un cuchillo Un, dos, tres Responda otra vez Un cuchillo Un cuchillo Un hacha Un hacha Unas tijeras Unas tijeras Una navaja Una navaja Una hoja de afeitar Una hoja de afeitar Un sable Un sable Un florete Un florete Mi corazón se me hincha Al deciros concursante Que el florete Solo pincha Yo aunque Ni pincho ni corto En la opinión De las hermanas de Rochonas Efectivamente El florete Pincha pero no corta Y pedíamos objetos cortantes Pero hasta ahí ¿Cuántas respuestas cortadas A 261 pesetas? Pues cortas en filetes Y atajo Para profesor Y para Jazmín 6 respuestas Y la cantidad primera 1.566 pesetas Ustedes ya conocen A nuestros campeones Llevan tres semanas Con nosotros Estrella creo Que son ustedes ya Famosísimos Muy conocidos en Linares ¿Qué ha pasado Durante estos últimos siete días? Pues nos llamaron Para ir a la radio Y nos estuvieron preguntando Sobre cómo era todo aquí Sobre la azafata Miriam Sobre todo ¿Nos dejasteis bien? Sí No está bien Antonio Yo sé que tú llevas las cuentas ¿Cuánto dinero lleváis ganado Hasta este instante? Bueno, llevamos poco Vamos Definitivamente poco Llevamos aproximadamente Algo más de 100.000 pesetas No está mal No, no está mal Y vamos a incrementarlo ahora mismo María Venga campeones Muchísima suerte Gracias Gracias Antonio Atención a la primera pregunta Para nuestra pareja de campeones En los conjuntos musicales del trópico Hay instrumentos imprescindibles Y sus intérpretes Y sus intérpretes se suelen conocer Con nombres derivados del propio instrumento El más conocido es sin duda El de bongosero Así que piensen en su ritmo rápido Y díganos deprisa Por 261 pesetas Profesiones y oficios Que terminen con el sufijo ERO Sufijo ERO Por ejemplo Bongosero La terminación El sufijo Sea ERO Oficios y profesiones Que terminen con el sufijo ERO ¿Comprendido? Por ejemplo Bongosero 1, 2, 3 Responda otra vez Bongosero Camionero Camionero Cocinero Cocinero Bombero Bombero Ferretero Ferretero Carpintero Carpintero Camarero Camarero Barrendero Barrendero Parrendero Pregonero Pregonero Ingeniero Ingeniero Enfermero ¡Eh! Bye 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 Y un sufijo importante Acabado en Héro Es dinero ¿Cuánto dinero Ha conseguido Nuestra pareja de campeones En esta primera pregunta? Ay, de verdad Supercampeones Los héroes de Linares Tienen 11 respuestas En su haber Que tienen en total 2.871 pesetas Y vamos ya a Marta Y vamos ya a Marta con la segunda tanda de preguntas Para nuestra pareja Número 1 7 Ánimo, Puri No hay nada perdido Estamos Justo cruzando el Ecuador Ya que vamos De trópico Cruzando el Ecuador De estas preguntas Y la pregunta dice así En primavera esperen a que llueva algo Y salgan al campo A buscar espárragos Esos espárragos Que ustedes son muy libres Luego de freír o no Crecen en la esparraguera Y eso nos lleva a pedirles Que por 2.08 pesetas Nos digan Palabras españolas De más de 4 sílabas Que no sean plurales Ni verbos Ni acaben en mente Palabras españolas De más de 4 sílabas Que no sean plurales Ni verbos Ni acaben en mente Como por ejemplo Esparraguera 1, 2, 3 Responde otra vez Esparraguera Esparraguera Contabilidad Contabilidad Universidad Universidad Universitario Universitario Metropolitano Metropolitano Estomatología Estomatología Ferroviario Ferroviario Ginecología Ginecología Locomotora Locomotora Farmacología Farmacología Parasitología Parapsicología Podología Podología Además Carlos y Puri Yo creo que debo pedirles perdón Porque creo que tuve un parásito auditivo Porque Puri se refería a la parasitología Que es la ciencia que estudia los parásitos Y yo entonces di parapsicología Es algo mucho más complejo Pero de todas formas No son cuatro sílabas Pero sí cuatro cifras Que deberán incrementarse ahora mucho ¿No, Miriam? Pues sin parásitos ni nada Para Puri y para Carlos Además que están haciendo una gran competencia A los campeones de Linares Porque ya han conseguido Con sus 12 respuestas 25.056 pesetas Y vamos con la segunda pregunta Para Cazmín y para Javier Por favor Marta Gracias Cazmín Segunda pregunta que dice así Ahora Además de amontonar adecuadas y acertadas Añadiduras al acertijo Han de anular la letra A Ya que por 1566 pesetas Deben decirnos nombres de países del mundo Que no terminen con la letra A Países del mundo que no terminen con la letra A Por ejemplo Portugal Un, dos, tres Responda otra vez Portugal Portugal Egipto Egipto Reino Unido Reino Unido Túnez Túnez Estados Unidos Estados Unidos Marruecos Marruecos Brunei Brunei Libia Libia Jesús Qué barbaridad Pues Libia tiene una gran A Efectivamente Y creo que los super derrachones Han sido muy magnánimos Porque ustedes han dicho por ejemplo Estados Unidos Que podía ser de América Y acababa en A Que es un nombre completo O podía ser Estados Unidos de México Y han preferido esta otra opción O incluso han dicho ustedes Reino Unido Reino Unido de la Gran Bretaña Pero como el nombre completo es E Irlanda del Norte Que acaba con el Pues se han salvado ustedes de buena Vamos a ver hasta este instante Cuántas respuestas Pues con sus 1566 pesetas de antes Y con sus 7 respuestas de ahora 10.962 pesetas Segunda pregunta para nuestra pareja de campeones Por favor Marta Mucha suerte Gracias Gracias Antonio elige casi siempre las preguntas Lleva la contabilidad Antonio se apaña perfectamente en esta parte del concurso Dice así No se puede escribir una historia de América Sin nombrar a Hernán Cortés Francisco Pizarro Núñez de Balboa O Simón Bolívar Pero de los 4 citados Solo vamos a fijarnos en el último Porque por 2871 pesetas Deben decirnos Personajes históricos nacidos En el continente americano Repito Personajes históricos nacidos En el continente americano Por ejemplo Simón Bolívar 1, 2, 3 Responda otra vez Simón Bolívar Simón Bolívar Che Guevara Che Guevara Lincoln Lincoln Jefferson Jefferson E Jimmy Carter Jimmy Carter Juana de Arco Juana de Arco Jesús Vaya respuestita No es de América Juanita Era Juana de Arco Pero por lo visto No viajó en barco Y hasta este instante Nuestros personajes Nuestros campeones ¿Cuánto dinero han acumulado? Bueno pues con 5 respuestas Campeones De momento De momento Bueno pues Apuntar para el marcador 14.355 pesetas Tercera tanda de preguntas La cosa se pone mucho más difícil Y a por temas Y Carolina nos acerca La primera pregunta Para nuestra pareja Número 1 A por todas Que es la última Gracias Puri Como todo el mundo sabe La tierra es redonda Al igual que las naranjas O las bolas de billar Y hasta se habla De la música De las esferas Es decir Que lo redondo Es bien conocido Y por lo tanto No tendrán dificultades Para decirnos Por 25.056 pesetas Nombres de juegos Y deportes En los que intervenga Una esfera Por ejemplo El billar 1, 2, 3 Responda otra vez El billar El billar El pimpón o tenis de mesa El pimpón o tenis de mesa El futbol sala El futbol sala El fronten El frontón El frontón El tenis El tenis El golf El golf El hockey sobre hielo El hockey sobre hielo No lamento muchachita En hockey No hay esferita Es cierto Si nos referimos Al hockey sobre hielo Que era un disco Un disco duro Pero el disco De la contabilidad Sigue funcionando Y sigue aumentando Esto va Esto va Bien topo Para toda vela Que bueno Que tenéis un montón De deportes Con esferita Pero de todas formas Esta cantidad Que habéis conseguido Está muy requete bien Seis respuestas Con una barriguita redondita Pues por dos mil Bueno Por lo que era antes Lo que interesa 150 mil Trescientas treinta y seis Pesetas Tercera y última pregunta Por esta parte De nuestro concurso Para nuestra pareja Número dos Ánimo y muchísima suerte Gracias Carolina Vale La pregunta dice así Los humanos se defienden De la calvicie Con peluquines Lociones Entre tejidos E injertos Los árboles de hoja caduca En cambio No pueden Pobrecillos Usar esas técnicas ¿Se imaginan A un álamo Con peluquín? Piensen en ello Y por diez mil novecientas Sesenta y dos pesetas Díganos Nombres de árboles De hoja caduca Árboles de hoja caduca Por ejemplo Un álamo Un dos tres Responda otra vez Un álamo Un álamo Un naranjo Un naranjo Lamento el campanillazo Merecéis Un naranjazo Bueno Los malos tragos A fuerza de naranjada Si podrían pasar Porque han sido hasta ahora ¿Cuántas respuestas acertadas? ¿O cuántas respuestas acertadas? Pues de verdad Que es que Ni caduca Ni perenne Una Solamente una respuesta Así que Os quedéis con la misma cantidad Diez mil novecientas sesenta y dos pesetas Y mucho ánimo Y llegamos ya a la tercera pregunta De la tercera tanda Para nuestros campeones Y ya saben ustedes Que esa pregunta De una forma muy especial Nos la trae Un azafato muy especial Un fuerte aplauso Para recibir a ¡Gurro! 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 ¡Gracias! Buenas noches, Curro. ¡Bienvenido! Una vez más, nos recuperamos. Gracias, Curro. Adiós. ¡Hasta luego! Curro nos ha traído la tercera pregunta para nuestra pareja de campeones. Y la verdad es que una vez más sentimos un gran orgullo y un gran placer por el hecho de que Curro haya escogido el 1, 2, 3 para presentarse televisivamente. Y además para mí es un orgullo también porque antes del programa hablo con él y me cuenta cosas de la expo, de lo que se está preparando para la expo del 92. Hoy me contaba, por cierto, que el pasado día 26 de septiembre se inauguró en la expo el Palenque. ¿Qué es el Palenque? Pues será un gran escenario donde se darán conciertos de salsa, donde se podrá bailar durante la expo salsa hasta altas horas de la madrugada. Esto, además, va muy bien de acuerdo con el tema de nuestro programa de hoy, del trópico. Pues vamos ya con la pregunta pareja. ¡Qué emoción, no! ¡Qué emoción, qué nervios! Que, por cierto, si ustedes quieren vivir la emoción que están viviendo nuestros campeones, nuestros concursantes, mucha atención a la que ahora van a decirles Patricia y Carolina. Por supuesto, Jordi. Lo primero, corran a coger papel y boli. ¿Lo tienen? Pues allá va. Para venir al programa han de escribir una carta dirigida a Concurso 123, apartado de correos 53039 28080 de Madrid. Bueno, se lo repito para que les dé tiempo a tomar nota. Concurso 123, apartado de correos 53039 28080 de Madrid. Y luego, en una carta lo más simpática posible, tenéis que enviarnos los siguientes datos. Nombre y apellidos, dirección completa, documento nacional de identidad, la profesión, estudios o oficio que tengáis, la relación entre ambos, la edad, y aquí sí que no valen bromas, tiene que ser la auténtica, también el teléfono, y luego una foto donde estéis guapísimos. Os repito lo que os dijo Carolina, el nombre y los apellidos, la dirección completa, el documento nacional de identidad, la profesión, el oficio o los estudios que tengáis, la edad de los dos, la relación que exista entre ambos, el teléfono, foto, y una carta muy simpática y muy personal para que os vayamos conociendo. ¿Vale? Pues venga, a escribirnos deprisa, deprisa, que os queremos tener aquí muy pronto con nosotros. Adelante, Jordi. Muchas gracias, Patricia y Carolina, tengámoslo en cuenta, y atención a la pregunta, ahora sí, de verdad. La historia está llena de nombres de grandes personajes reales, de otros irreales, y aún de figuras que están entre la fantasía y la realidad. Hablaremos de un grupo de ellos, cuando nos digan por 14.355 pesetas nombres de personajes de ficción, famosos en la literatura universal. Nombres de personajes de ficción, famosos en la literatura universal. Por ejemplo, Don Quijote. Un, dos, tres, responda otra vez. Don Quijote. Don Quijote. Dulcinea. Dulcinea. Sancho Panza. Sancho Panza. Romeo. Romeo. Julieta. Julieta. Eh... Magbel. Macbeth. Ulises. Ulises. Hamlet. Hamlet. Telemaco. Telemaco. Electra. Electra. Fedra. 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 Edipo. Edipo. James Bond. 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 y respuestas igual a 186.615 pesetas. Pues ya lo ven. Antonio y Estrella volverán a ser populares en Linares, volverán a responder a entrevistas, volverán a estar en la radio, volverán a atender llamadas y a partir de ahora incluso yo creo que atenderán préstamos a domicilio. A partir de ahora. Pero lo que sí es importante es que les volveremos a tener aquí la próxima semana como campeones, ¿de acuerdo? Ustedes, por favor, tengan en cuenta que dentro de unos segundos se enfrentan a la eliminatoria con las otras dos parejas y con Miriam, Dios, Aroca, a solas. Hasta ahora. Un, dos, tres, un, dos, tres, dentro de un momento volvemos otra vez. Vamos con el un, dos, tres. Y ahora empezamos la eliminatoria en el un, dos, tres, que todos ustedes estaban esperando con muchísimo ritmo. Pero antes de explicarles en qué consiste, tengo que explicarles y decirles otras cosas. Por ejemplo, que las tres primeras cifras de diez minutos son el seis, el dos y el cinco. Y que el casillero central, bueno, pues tendrá la letra A o B correspondiente a la pareja que quede ganadora en esta eliminatoria. Y vamos a lo que es el concurso. Pues que vamos a hacerlo con muchísimo ritmo, como he dicho, y sobre todo con la salsa, con ese ritmo que imprime hoy el carácter de nuestro programa. Pero no solamente con la salsa del Caribe, esa que todos conocimos de bailar en la naturaleza, más salsa. Por ejemplo, tenemos la famosísima salsa de tomate, que es de color rojo. También tenemos la salsa rosa, y la salsa de perejil, que es de color verde. Y también, importada desde Oriente, hemos conocido una salsa riquísima de color marrón oscuro, que es la salsa de soja. Y una salsa de color amarillo, blandita, espesita, exquisita, que es la salsa de mayonesa. Eso es lo que yo quiero decir, muchas salsas. ¿Y para qué sirven todas estas salsas? Para que los concursantes se ensalcen con ellas. Porque miren, miren, ahí tenemos dos salsódromos bellísimamente ataviados caribeños tropicales con su verdecito. Y en el centro tienen un montoncito de cuerdas. ¿Que para qué sirven? Para que los chicos de las parejas pongan su cuerpo a bailar al ritmo tropical. Cuando pare la música, tienen que ponerse debajo de las cuerdecitas, tirar de la cuerdecita y a ensalzarse. Tienen que conseguir bañarse en las cinco salsas. Aquel muchachote intrépido que consiga ensalzarse con las cinco salsas, quedará campeón de la eliminatoria. Está muy sencillo. Así que pareja A, pareja B, muchísima suerte. Los chicos se pueden ir a salsódromo y las chicas se quedarán con la presa para bailar y animar. ¡Eh, hey, te rípe raparire! ¡Vamos, eh! Cuando yo diga ya, empieza. Atención, esos cuerpos, esa salsa, ese ritmo vibrante, esa sangre caliente y esta eliminatoria empiece cuando suene la salsa. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos, negro! ¡Eh! ¡Debajo, debajo, debajo! ¡Ah! ¡La primera salsa! La primera salsa, verde salsa de perecí para la pareja B y que siga la salsa. ¡Uh! ¡Vamos, ritmo! ¡Eh! 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 ¡Ganando la pareja B por una salsa de perecí! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos tirando de cuerda! ¡Salsa marrón! ¡Uh! 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 El equipo B con salsa de soja, salsa marrón y el equipo A ha conseguido su primera salsa, la salsa de perejil de color verde y que siga la salsa! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Equipo B con dos salsas en un cuerpo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Más salsas! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Empate! ¡Vaya pringue, vaya pringue salsero! ¡Empate! ¡Dos salsas para cada pareja! Digo, para cada muchacho. Equipo A, equipo B. ¡Preparado el esqueleto! ¡Música salsera! ¡Música salsera! ¡Vamos, caderitas! ¡Empate que aparezca la pareja de ellos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Salsa! ¡Uh! En este momento, la pareja, el muchacho de la pareja ha sido bañado con salsa de tomate, por lo visto. Tres salsas a dos para el equipo. ¡Ah! ¡Y que siga la salsa! ¡Eh! ¡Oh! ¡Sigue ganando la pareja! ¡Ah! ¡Esto es una salsa de tomate por encima! ¡Vamos a por la siguiente salsa! ¡Uh! Salsa de tomate también para la pareja B. Tres a tres salsas que continúe el ritmo brasileño. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Uh! El equipo ha repetido, tiene afición a la salsa de tomate, tomate, digo tomate, cuatro salsas para el muchacho A y tres para el equipo B. ¡Sigue la salsa! ¡Vamos allá con el ritmo! ¡Moviendose! ¡Alegría! ¡Eh! ¡Sopas! ¡Pero sí! ¡Tomate! ¡Sopas! ¡Eh! ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡5, 4, 5, 4! ¡Para que no lo echamos! ¡Así que ha ganado la pareja A! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Ay! ¡Wow! 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 ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuenísima pareja! ¡Que tengáis muchísima suerte en la subasta! ¡Hasta siempre! ¡Aplausos! 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 Pues nada, que me he quedado con la pareja B! Desde luego, profesor, vaya color de pelo punky que tienes para tus alumnos, todo pimentonao, verde, amarillo, aleli. Pero de todas formas, señora Buena, ¡ay, ay, ay, que tengo que decir algo! La letra A es la letra del casiller central de 10 minutos y ¿quieres ganar millones? Pues vámonos con Vidal Sassoon, por favor, con ritmo Vidal Sassoon, Vidal Sassoon, Vidal Sassoon, Vidal Sassoon, Vidal Sassoon, Vidal Sassoon, Vidal Sassoon. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos a ganar muchísimos millones, yo me voy para allá y os explico de qué va todo esto. Bueno, pues que se pueden ganar, dineros, dineros, porque cada letra de Vidal Sassoon tiene, pues, un valor. Y el valor viene en las letras de la persona que ha escrito, mandándonos la etiqueta trasera de Vidal Sassoon. ¿Dónde está esa carta, Marta? Muchas gracias, hija mía, muchas gracias. Vamos a ver, la afortunada ha sido hoy en el 1, 2, 3, para Vidal Sassoon, Elizabeth Caparrós Saún, que vive en la avenida, en la calle América de Barcelona. Una enhorabuena, Elizabeth, concursas con nosotros, y ahora, por favor, le das la carta de Elizabeth a profesor y a Jasmín, y me vais diciendo letra por letra. Es lo mismo que os podéis llevar vosotros, para Elizabeth y para vosotros. Empezamos, venga, primera letra, profesor. La V. La V de Vidal Sassoon, vamos allá, ¿qué contenido tendrá la V de Vidal Sassoon? V, una botella de Vidal Sassoon, que es medio millón de pesetas. ¡Toma ya! Venga, la segunda letra. ¿Cuál es, Jasmín? La segunda S. La segunda S. Recuerdo que puede salir la Ruperta a malos pelos, y entonces se pierde todo, pero no creo, no creo. Tenéis medio millón de pesetas ya con una botella de Vidal Sassoon, y... ¡Ah! La Ruperta a malos pelos, eso quiere decir que habéis perdido todo, todo, todo lo anterior, o sea, habéis perdido medio millón de pesetas. Pero bueno, profesor y Jasmín, tenéis otra letra, y después tenéis una cuarta opción. Seguimos. ¡Ya no sale mal la Ruperta! Solamente sale una vez. Así que la otra letra, venga. La última O. La última O. Ojo, esta, la última O. Vamos a ver, esa botella, esa botella bonita, esa, esa botella de medio millón de pesetas. Menos mal, menos mal que ha salido la Ruperta en medio y no ha salido al final, porque si no, bueno, imagínate, medio millón de pesetas a repartir que tenéis vosotros con Elizabeth de Barcelona. Indudablemente supongo que querréis girar una cuarta letra porque ya no hay más Ruperta a malos pelos. Sí, 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 sí. Sí, venga, ¿cuál? La L. La L, la L de Vidal, que hay a mucha suerte si sale una botella de Vidal Sassoon, son dos millones de pesetas. Dos millones de pesetas de verdad repartir entre Elizabeth de Barcelona y profesor y Jasmín. Un acondicionador por valor de 100.000 pesetas, o sea que tenéis medio millón de antes más 100.000, 600.000 pesetas, 300.000 pesetas para cada uno. Enhorabuena Elizabeth, enhorabuena Jasmín y enhorabuena profesor. Y ahora, por favor, Marta, ¿quieres venir y descubrirnos el resto de las botellas de Vidal Sassoon? Porque hay muchas botellas. Aquí había la otra botella de Vidal Sassoon, que hacían 5 millones si hubiera salido. Y la cuarta botella, que serían 10 millones de pesetas si hubierais dado con 4 botellas de Vidal Sassoon. De todas formas, tenéis dinerito que no está nada mal. Enhorabuena, muchísimas gracias y nosotros pues nos vemos dentro de un ratito. ¡Hasta ahorita! ¡Que siga la salsa! 1, 2, 3, 1, 2, 3, dentro de un momento volvemos otra vez. Y llegamos ya en el 1, 2, 3 al momento de la subasta. Esta mesa vacía va a llenarse de regalos que pasarán y ustedes, Carlos y Furi, no estamos solos naturalmente frente a esta mesa, tendrán que optar por una. Y esperamos que sea realmente un buen, muy buen regalo. Pero ustedes tampoco están solos, están los sufridores. Y de sufrimientos y sufridores, quienes más saben en este plato son Patricia y Carolina. Adelante. Claro, Jordi. Como saben, lo primero a anunciarles quiénes serán los sufridores de la próxima semana. Que serán los que vengan hasta horrible lavandería china a sufrir. Ya que estos pobrecillos van a tener que utilizar lejía. Van a tener que frotar, van a tener que remojar, van a tener que sudar mucho para conseguir lavar su ropa. Ya que no se les permite alcanzar el paquete de Ariel. Como ven, es correcto, nos han enviado una prueba de compra de Ariel Oro. Y el sufridor de la próxima semana es Javier Bustos Marín, que vive en la calle Comercio número 2, Alcarrás, Lerida. Y para que no se nos despisten, vamos a recordarles qué hay que hacer para concursar con Ariel. Para ser sufridor hay que enviar una prueba de compra de cualquier paquete de Ariel. Por ejemplo, esta de aquí, esta es la prueba de compra. O también esta otra, que es la prueba de compra que encontrará en los paquetes de Ariel Oro. Cualquiera de las dos pruebas de compra, o bien el código de barras que encontrará en las botellas de Ariel, deben ustedes recordarlos y meterlo en un sobre junto con todos sus datos. Y luego el sobre tienen que enviarlo a la siguiente dirección. Tomen nota. Ariel, programa 123, apartado de correos 19321, código postal 28080 de Madrid. Y recuerden, cuantas más cartas envíen, más posibilidades tendrán de salir elegidos. Y usted, señor comerciante, también sabe que puede venir solo con enviar una prueba de compras o un código de barras de cualquier caja de Ariel. Y no lo olvide con sus datos personales y los de su establecimiento. Bueno, y eso es todo. Te dejamos Jordi con los sufridores de hoy. Gracias Patricia, gracias Carolina. Sufridores, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son sus nombres, por favor? Juanita y Charles Rodríguez. Sí. Y José. ¿Tú, José? José Avaez Fernández. Muy bien, Juanita y don José, bienvenidos. Por cierto, ¿de dónde llegan ustedes? ¿De dónde vienen ustedes? De Sagún de Campos de León. De Sagún de Campos, provincia de León. De Sagún de la provincia de León. Muy bien. Óigame, don José, ¿cuántas cartas enviaron ustedes para ser sufridores en el 1, 2, 3? Dos. ¿Dos cartitas? Muy bien, bueno, no son muchas. Y Juanita, Juanita, dígame, ¿qué es lo que más le gustaría ganar esta noche que participa usted como sufridora? Bueno, pues, no lo sé, lo que sí sé es que estoy muy contenta de haber venido. Ahora, lo que, mire, lo que Dios quiera. Muy bien, pues nosotros estamos mucho más contentos de que ustedes estén con nosotros, a pesar de que estén sufriendo. Que ustedes lo sufran bien y que el regalo compense este sufrimiento. Gracias, Juanita, José. Gracias. Bueno, yo creo que podríamos comenzar el programa con un poco de música. Viene bien un poco de música, ¿sí o no? Sí. El programa de hoy es un programa tropical, es un programa fresco, pero caliente a la vez, caliente en cuanto a la música. ¿Ustedes recuerdan el grupo que puso de moda La Lambada, que popularizó La Lambada? Era el grupo Kaoma. Pues bien, el grupo Kaoma intenta de nuevo el éxito con un nuevo tema titulado Tago Mago. Un fuerte aplauso para el grupo Kaoma. ¡Aplausos! Las personas que gritaron Tago Mago. Vem que eu vou te levar. Tago Mago. Vem me dar a força do luar. Tago Mago. Vem que eu vou te levar. Vem, vem, vem melhor. Tua energia em tempo. Deixe essa magia te levar. Tem, tem, tem suor. Quer o pingar de morio Sakura. Quiero tu amor para dar amor Coração que grita Vem que eu vou te levar Afim de dar a força do ar Vem que eu vou te levar Com prazer e locura Embalada, ternura e liberdade Tem, tem, bem melhor Tua energia em tempo Deixa essa magia te levar Ah, tem, tem, tem suor É o pingarte, mó e o bronze Quero tua cor pra dar amor Oh, 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 oh Este in-din-din tem tempo Oh, 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 oh Tem pimenta, teu tempero Oh, 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 oh Liberdade ¡Suscríbete al canal! 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 el vudú cuyos orígenes ancestrales están en África lo que voy a hacer aquí no tiene nada que ver con el teatro porque lo que tengo aquí es un pergamino y ese pergamino tiene un vaticinio con respecto al desarrollo del programa y también el vaticinio con respecto a la persona que dirige no, no, que no lo abra si quiere usted conocer el vaticinio deberá ayudarle en primer lugar lo que necesita es una gota de su sangre dice que no se preocupe que él es también doctora estoy agradecido desinfecte por favor, ayuda aquí ayuda simplemente usted pura y desinfecte es un dedo, es un derecho sí, algún algún dedo el dedo pulgar es correcto, desinfecte sí ok, close no vale profesor mira a cualquier otro lado simplemente no se preocupe solo un minuto ok 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 take it ahora tenemos la huella de su sangre aquí en el pergamino y ahora usted queme el pergamino y póngalo en el interior de... por usted el algodón porque si no nos vamos a hacer un lío auténtico be serious believe because now something in danger will can be if something laugh now is something very important eh please, be serious háganlo con seriedad con seriedad porque es importante lo que vamos a hacer burn it totally el pergamino se está quemando lo ve usted la gota de su sangre está ahí también puede usted dejarlo aquí close it cierro take it with you please remember that your blood has a form of circle and circle sí, recuerda que su sangre tiene la gota de su sangre tiene una forma de círculo has no beginning has no final y que el círculo no tiene ni principio ni fin come with me please now acompáñele my helper will open it and take some snakes sus ayudantes en este caso van a abrir esta cesta que le está mostrando Hathmet Duhani y van a extraer de ella serpientes the snakes is an holy animal in Egypt please, silence quiet don't worry nothing will happen las serpientes son animales sagrados en Egipto y también en India y también en India y la serpiente que se muerde la cola simboliza la eternidad y la serpiente que se muerde la cola simboliza la eternidad ahora su sangre en forma de círculo el círculo de su sangre significa la eternidad la eternidad las estrellas vienen a la eternidad la eternidad no tiene comienzo no final y las serpientes al igual que las estrellas del cosmos significan la eternidad que no tiene principio ni final ponga la caja en el centro en el centro de la cesta gracias gracias ahora las serpientes son las que están protegiendo ese vaticínio no mi hija la caja dice que tome esta caja y compruebe si es la misma donde usted ha quemado el vaticínio no, en absoluto la en el centro no es la venta mira usted dentro, no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada es la venta ok, la cerrar Puede usted cerrarla, cierra usted los ojos y piense en la gota de su sangre, que es como un círculo, como las estrellas, como las serpientes, nuestras serpientes sagradas que están protegiendo el pergamino, la profecía o el vaticínio y su sangre. Concéntrese, por favor, porque con esa concentración nada malo nos puede pasar aquí. Todo estará correcto, créanme, respire hondo, concéntrese y no se preocupe, porque no va a pasar nada en el suelo, créanme, nada pasará aquí. ¡Algo ha pasado! ¡Encantado! ¡Vamos, tíos! ¡Oiga, oiga, las estrellas! ¡¿Oiga, las estrellas! ¡Oiga, las estrellas! ¡Me la lucha! ¡Sí, sí! ¡Lo vemos! ¡Bien! ¡Bien! El señor Ahmed Duvani, además de las serpientes que parecen muy dormidas, nos ha dejado esto que es, como ven ustedes, una típica muñequita de vudú, a la cual se le puede, pues, evidentemente, influenciar pinchándola. Y la muñequita de vudú trae, como no, una tarjetita, vamos a hacer sitio, dejamos aquí la... Y a Marta, por favor, si eres tan amable de recoger todos los utensilios del señor Ahmed Duvani, incluidos los ofidios durmientes y esto de la madre. Bien, tenemos tarjetita, como decíamos, está usted repuesto de la pérdida de sangre, le veo ya con mejor color en la cara. O sea, que parecía poco extranjero este hombre. ¿Sobre todo por el caramba final? Sí, sí, por eso. La tarjetita hasta donde podemos leer dice así, Si se cree en la existencia de las fuerzas del bien, debemos aceptar que las fuerzas del mal también existen. Tal vez el mayor símbolo de los ritos demoníacos sea este, este precisamente. Una muñeca de vudú. Y hasta ahí, ¿podemos leer? Y ya llegamos a ese instante tan apreciado por nosotros y por nuestros concursantes y por nuestros sufridores. En que tenemos que decidirnos por uno de los tres regalos. Tenemos la penca, tenemos la liana que nos dejó, el señor Tarzán, y tenemos la muñeca de vudú, del que llamaremos Ahmed Duvani. Y debemos dejar uno. ¿Aquello? Sí, lo primero, lo del número musical. ¿Dejaros de la penca? Sí. Muy bien. La penca. Es bonita y reluciante. Vamos a leer, pues en su totalidad, lo que dice la tarjeta de la penca. Y la tarjeta dice así. Esto es una penca, algo muy conocido en Brasil, decíamos. Este adorno tiene su origen en el siglo pasado, cuando aún había esclavos. Cada esclavo recibía de su amo una cadena y por cada buen servicio, demostrado, el amo le regalaba una fruta de plata para colgar de esa cadena. Cuantas más frutas acumulaba, más valiosa se consideraba la esclava. Para que ustedes se conviertan en valiosos esclavos y puedan hacer que un orfebre les fabrique en plata el objeto que deseen, acaban de perder estos 20 kilos de plata pura. Plata pura, plata pura, plata pura, que podrían haber transportado en este fenomenal coche. Un Teso 605, la gran creación con la tecnología más avanzada y el confort de un equipo excepcional. Desde cambio automático y tapicería de cuero, hasta la seguridad de su sistema de frenos con dispositivo ABR 605, la gran creación. Se imagina usted, Puri, la penca que hubiese usted podido fabricar con 20 kilos de plata pura. Y además transportados en coche, hubiese podido usted recorrer el Amazonas tarjetita por aquí de recuerdo. Por favor, Marta, penca. Y yo creo que no está mal. Música, emociones fuertes y un regalo eliminado, también importante, es hora y momento para hacer una pausa. Publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora. Un, dos, tres, un, dos, tres. Dentro de un momento volvemos otra vez. Vamos con el un, dos, tres. Y continuamos con la subasta del un, dos, tres. Ah, antes de continuar, don Carlos, ¿cómo está la heredita de su pulgar? Bien, bien. ¿Ha sido recuperado? Ya tiene usted mucho mejor color. Y, por cierto, ustedes recuperadas y recuperadas del susto de las serpientes, ¿sí? Sí, también muestra mejor color. Claro que hasta el instante de saber que las serpientes no eran auténticas, no estaban vivas, eran serpientes, evidentemente, de atrecho. Pues ha sido un susto morrocotudo, supongo. Bien, vamos a hacer recopilación de lo que tenemos sobre la mesa. Tenemos la muñequita de vudú que se dejó olvidada del señor Ahmed Duany. Una muñequita con todos sus alfileres clavados para maldecir a nuestros enemigos. Al menos eso es lo que se dice en el vudú, con una tarjetita. Y tenemos la liana del señor Tarzán. Evidentemente nos haría falta un tercer regalo. Iremos a buscar en esta noche tropical, llena de trópicos. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Podría darse la vuelta. Ah, sí, claro. Sí, sí. Buenas noches. Muy buenas noches. No, me refería si pueden girarse del revés. Ah, del revés. No, lo que me refería es si pueden mirarme, por favor. Hola. Que seré en la vuelta y dos mil. Pues habéis lo dicho antes, hombre. Habéis lo dicho antes. Perdón, sí. Bueno, ante todo, podrían indicar quiénes son ustedes. Esta bella no se entera. Vamos a repetírselo otra vez. Ah, claro, 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 claro. El trópico de Capricornio, el trópico de Cáncer, la cabra, con perdón, y el cangrejo, con perdón, que son, vamos, yo creo que las constelaciones más saurosonas del cosmos. Ah, las mismas. Nos enteramos que esta noche el 1, 2, 3 iba de la cosa sabrosona, tropical, y decidimos venir a ver si había ambientillo. Bueno, perdonen la discusión, hay algo que me está moviendo mi curiosidad. ¿Qué hacen dos animales como ustedes? Con perdón, ¿eh? Con un periódico. Esta bella no se entera. Usted comprenderá que, siendo buenos Cáncer y Capricornio, estamos sumamente interesados en el horóscopo. Ah, sí, sí, claro. Casualmente, hoy nuestros horóscopos coinciden. Sí, mira, se lo voy a leer. Dice, hoy están de suerte. Si ustedes necesitan dinero, una persona que está cerca de usted se lo va a dar. Ajá, perfecto. Está bien. ¿Y usted qué horóscopo es? Escorpión, escorpión. Mire, ya tenemos algo en común, ¿eh? Clac, clac, clac. A ver, escorpión, dice, sea hoy generoso si alguien le pide dinero, especialmente si son dos animales. Está bella. ¿Qué es? Yo prefiero casi que canten, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí. Han entrado ustedes muy bien, con mucho ritmo, mucha color, mucha alegría, muy platón. Uña, cha, 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 sin importar. Si le ha gustado, podemos repetirlo, ¿eh? Ah, pues, también. Aunque eso sí, necesitaríamos la colaboración del público. Adelante. Sí, sí. Sí, podríamos hacer una cosa. Esto, la escalera, la parte de aquí central, será el ecuador. Todo este lado de aquí será el lado del cangrejo, es decir, el trópico de cáncer. El trópico de cáncer. Y este lado de aquí será el trópico de Capricornio. Será la parte cabreada, para entendernos, ¿eh? Exacto, ¿eh? Vamos allá. Y un, dos, tres, y... Trópico, trópico soy... ¡Clac, clac, clac! El trópico de cáncer. ¡Clac, clac, clac! ¡Eh! Trópico, trópico soy... ¡Clac, clac, clac! ¡Eh! Y yo, el de Capricornio. ¡Clac, clac, clac! ¡Eh! Muy bien, muy bien, bravo, bravo, bravo. ¡Bravo, bravo, bravo! Aquí les dejo este mandito. Se lo da el señor Estadilla para que se sienta ya en la cosa tropical. Vale. Mejor que se sienta Ecuador. Ecuadorío con el volante, por favor. Porque su orozco también dice que usted hoy partirá una pareja por la mitad. ¡En Estadilla no se entera! El trópico, trópico soy... ¡Clac, clac, 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 clac. ¡Aplausos! 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 Bueno, ya ven ustedes que ser cangrejo tiene sus peligros, especialmente. No sea usted cangrejo y antes, siempre, hacia adelante, con la vista hacia adelante. Tenemos un volante, un manguito, muy tropical, efectivamente, que nos han dejado aquí y simurga. Y el manguito, que esconde una tarjetita, para no liarnos, aparto la liana, dejo la muñeca en un extremo, dejo el volante aquí. Y vamos a leer esta tarjetita que nos han traído aquí y simurga, y que dice lo siguiente. Las mangas con volantes puri son clásicas en casi todos los trajes folclóricos de los países tropicales de América. Las brasileñas llevan trajes con volantes, las cubanas, las puertorriqueñas. Los volantes son alegres. Como alegres son los carnavales en la mayoría de los países americanos tropicales. Y hasta ahí podemos leer. Entonces ya tenemos estos tres regalos, que son la liana de Tarzán, los volantes tropicales de Gishimurga, la muñeca de vudú, y nuevamente tenemos que optar por dos y dejar uno. Y ustedes deciden puri y carlos. ¿Qué le dije tú? Pues no te gusta, igual te gusta. No, ese me gusta. Pues venga, ese le dejamos. Y este no te hace mucho... No mucho, este, dejamos. Venga, pues este. ¿Dejan ustedes la muñeca de vudú? No tiene ningún enemigo cerca al cual. Pues vamos a leer lo que ponía la tarjetita de vudú. Decíamos que si se cree en la existencia de las fuerzas del bien, debemos aceptar que las fuerzas del mal también existen. Tal vez el mayor símbolo de los ritos demoníacos sea este, una muñeca de vudú. Por supuesto estamos absolutamente en contra de que se le desee el mal a nadie, y mucho menos de que se hagan prácticas de brujería. Pero es posible que por envidia a alguien le gustaría someterles a ustedes a un hechizo vudú, al saber que les ha correspondido un maravilloso crucero al Caribe donde se originaron los ritos vudúes. Pero, pero, pero la tarjeta continúa. Pero, como para conocer el Caribe a fondo, lo mejor es navegarlo. Si hubieran querido, hubieran podido hacerlo en esta fenomenal embarcación. La embarcación era el premio, no la tripulación, pero la tarjeta sigue. Pero seguro que aquellos que envidian su suerte seguirán clavando alfileres cuando sepan que a su vuelta del Caribe, al cabo de aproximadamente tres semanas, por si acaso añoraban el mar, también les hubiera correspondido un fabuloso apartamento mueblado en Villajoyosa, Alicante. Un apartamento ideal para pasar un veraneo ideal en un paraje ideal de nuestro Mediterráneo, Villajoyosa, Alicante, la mayor torreta del monte. Carlos Puri, resumiendo, crucero al Caribe, embarcación propia y un apartamento en Villajoyosa para seguir disfrutando de mar y de embarcación. Esto era lo que ocultaba la muñequita. Voy a hacer dos cosas. Esta tarjetita yo creo que ustedes la deben conservar, tiene usted un bolsillito para colocarla. Y esta muñeca, no sea caso que ustedes le pongan una barba, la engorden y le empiecen a clavar alfileres, por favor, Marta, si eres tan amable. Muchísimas gracias. La apartamos de aquí. Bueno, pues nos quedan todavía dos regalos. Todavía debemos encontrar otro regalo. Y vamos... ¡Ah! Jane, Jane sigue buscando a ustedes. Ustedes buscan su premio perdido, pero Jane ha perdido a su marido de Tarzán, que iba muy bien acompañado además con la mona. Vamos a buscar otro premio. Hoy hablamos del Caribe, del trópico, y el realizador de este programa ha querido dar una visión muy actual, muy de hoy, del Caribe de hoy. Yo he escuchado la letra y efectivamente, pues sí, me parece que tiene relación con el Caribe. Habla de ron, de curos, de antillas, pero la música y no sé, y además comienza con un viento frío y gelido que no me parece de lo más adecuado, pero bueno, él sabrá, él sabrá. Veamos. ¡Gracias! 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 ¿Te rito? ¡Gracias, María! Por cierto, una pregunta, una curiosidad. Efectivamente, la canción hablaba de cosas andillanas, del ron y del sol, Pero al final habían tres palabras que no he entendido. ¿Qué se decía? Razvatri. Razvatri. En ruso quiere decir un, dos, tres. Ah, van y más, pasivo, María. Muy bien. Bueno, bueno. Razvatri. Una versión muy actualizada y muy libre del Caribe de hoy. Y tenemos el gorro de Igor con una tarjetita. Tarjetita que viene del frío del Caribe. ¿Y qué dice más o menos así? Vamos a leerlo. Acabamos de ir a ensalzar los encantos del trópico. El ron, las bellas mulatas, los puros habanos. Y sobre todo las playas de blanca arena y transparentes aguas. Y hasta ahí podemos leer la tarjetita de Igor. Nuevamente se produce en esta mesa ese milagro maravilloso. De que hayan tres regalos. Los volantes de Guisimurga, la liana del señor Tarzán, el gorro de Igor en su visita al Caribe de hoy. Y ustedes decidirán. Sí. Ustedes hablan, Uri. ¿Qué pasa? Carlos. Han perdido ustedes un poco el habla, yo lo comprendo. Después de lo de la embarcación, de lo del viaje al Caribe, el apartamento. Pero recupérense el ánimo. Hay regalos maravillosos todavía que no han salido. ¿Cuál quieres que dejamos? ¿Cuál es el que no te gusta? No sabemos ni lo que tiene este, sino que tiene este, pues es el mismo. Se deciden ustedes por dejar este. Sí, bueno, no. Puedes ver un poquito que no me acuerdo. Ah, sí, claro, con mucho gusto. Yo se lo leo, pero rapidísimamente, además. Dice así. Las lianas eran el medio de transporte más utilizado por Tarzán, pero si piensan que aquí hay un coche, se equivocan. Decía. Bueno, pues es el mismo. Don Carlos dice que es evidente. Sí, bueno, si quieres tú, sí. Sí, sí, sí. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí. Muy bien. Las lianas eran el medio de transporte más utilizado por Tarzán, pero si piensan que aquí hay un coche, se equivocan. Otra de las características de Tarzán era que viajaba de liana en liana con muy poco equipaje. Un simple taparrabos y un cuchillo. Y sin embargo, nunca le faltó de nada. Para que ustedes hubieran podido viajar por toda España sin ningún tipo de equipaje, pudiendo comprar en cualquier sitio donde lleguen, aquello que necesiten, nada más práctico que llevar bajo el taparrabos o en el bolsillo, algo con lo que podrán disfrutar de sus ahorros sin tener que gastarlos. El libretón del Banco Bilbao Vizcaya, que esta vez ofrecía, ¡11 millones de pesetas! ¡11 millones de pesetas! Y sigue creciendo, fíjense cómo crece, porque la próxima semana el libretón tendrá 12 millones de pesetas. Muchas gracias, Carolina. Yo no sé si ustedes van a soportar tantas emociones juntas. La verdad, tarjetita por aquí. Hablando del libretón, el otro día dije una cosa y prácticamente me dijeron por la calle, pero eso es verdad, es verdad, es cierto. Si usted tiene un libretón del Banco Bilbao Vizcaya, simplemente por tenerlo, cada viernes puede ganar, o tres apartamentos, o puede ganar diez coches, o puede ganar diez equipos de imagen y sonido. Y, mucha atención, porque por tener el libretón del Banco Bilbao Vizcaya, puede usted ganar el próximo 20 de diciembre en un sorteo, 34, se sortean 34 sueldos de 100.000 pesetas cada mes durante 25 años. Solo por tener el libretón. Y es cierto. Y ya saben que no miento jamás. Los presentadores del 1, 2, 3 acostumbramos a no mentir. Y yo le voy a rogar a Marta, por favor, que ella, la liana que nos ha liado bastante... ¡Jordi, Jordi, Jordi, Jordi! ¡Jordi, hola, Jordi! ¡Miria, Miria, Miria, Miria! ¡Hola! ¡Hola! ¡Jordi! ¿Qué es lo que veis? No os preocupéis, tranquilidad. Carlos, Carlos, de verdad, no te preocupes. No te preocupes, hermano, no te preocupes. ¡Muri, Muri, hija mía, Muri, no te preocupes! Esto no es nada, no pasa nada. BDU, no pasa nada. ¡Ay! Oye, qué ritmo. ¿Es para mí? Jordi, Jordi, Jordi. Con tu vestido, con tus ojos. Con tus ojos quedan mejor. Y con la esperanza. Y también con la esperanza. Con la esperanza muestra que tenéis que tener. Y bueno, con la alegría de todos los concursantes, porque claro, saben que cuando llega esto de Philips, aquí sale yo, salgo yo, y digo yo, bueno, pues hoy vamos a poner una cara así como diferente, ¿no? Una fazododosa, sí, pero una fazododosa muy en particular, porque como hoy el programa va de salsa, y la salsa es una... es lo más moderno que hay. La salsa es lo más joven que hay. Hoy no vamos a tener que decir lo de... Deja que Philips le abra los ojos con voz de garbazón. No, 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 no. Hoy, por eso de la juventud y del salserismo, vamos a poner voz divertidísima. Por ejemplo, así. ¿Qué os parece? ¿Creéis que podéis poner esa voz? ¡Bien! ¡Así me gusta! Pues para que empiece el concurso, todos tenéis que poner esta voz y cantar conmigo el conjuro mágico de Philips para concursar. ¡Una, dos y tres! ¡Deja que Philips le abra los ojos! ¡Deja que Philips le abra los ojos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Un aplauso para un rato! ¡Deja que Philips... Bueno, lo dicho. ¿Queréis medio millón de pesetas en una cámara Philips? ¡Sí! Bueno, pues es como... Imaginaos que hace mucho calor en este plato. ¿Podéis imaginarlo? ¡Sí! Pues una vez imaginado, que la imaginación hace mucho, entonces el careto premiado con ese medio millón de pesetas y con esa cámara Philips será para el careto con el calor más ododoso del trópico, ¿vale? Quitarse chaquetas. Vale despojarse de las corbatas, quitarse los moños, quitarse las gafas, limpiarse el sudor, todo para ganar medio millón de pesetas. Cuando yo silbe a ritmo de salsa, por favor, os ponéis todos de pie, por favor. ¡Bien! ¡Preparados! ¡Ay, ay! Tengo que decir una cosa. Hay una cámara especial, una cámara especial que recoge primeros planos de la gente que está poniendo su cara, su fan tropical más ododosa y que solamente se verá al final del programa, ¿de acuerdo? ¡Vamos allá, esa faz! Con mucho calor y todo. A la de una, a la de dos. ¡Mucho calor! ¡Mucho calor! ¡Mucho calor! ¡CALOR HORRIBLE! Mucho calor, mucho... ¡Mucho calor, mucho calor! ¡Mucho calor! ¡CALOR! Sabemos que se parda todo... ¡CALOR! ¡Sí! ¡Qué calor! ¡Nero millón de pesetas! ¡Qué calor! ¡Qué calor, ángel! ¡Qué calor! ¡Oro! ¡Giro! Hay que ver qué temperatura hemos alcanzado en este momento en el programa Todo por conseguir medio millón de pesetas ¿Quieren ustedes saber cuál ha sido la faz más calorosa, más odiosa? Pues ahora les voy a descubrirlo Atención, que ahí voy a descubrir cuál es el careto de más calor horroroso De más calor, un calor que hace, un calor, ya veréis qué calor hace ¿Para quién será medio millón de pesetas? Vamos allá Contad todos conmigo, por favor A la de una A la de dos ¡Dios! ¡Aplausos! 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 ¡Está bien! No se pasa nada Mi corazón Está bien Para mí que te han matado ahí, eh Que te han dado un bordillo con la jugular ¡Y Dios mío de mi alma! ¿Cómo te llamas? Santiago, de verdad, encantada Es un gusto, oye, mira, escúchame ¿Tú eres capaz de poner el mismo careto de dos tropicales en la cámara? ¿Otra vez? Por favor, sí, vamos, sí Yo te reconozco por las gafas y por la sombra de los ojos A ver, vamos a ver Es él, es el mismo Había dicho que te llamaba José Eugenio Jesús, Santiago ¿Quién te lo voy a decir a ti? Vale, y un viejo que guapo es, un viejo que guapo es Y luego fíjate qué cosas habéis hecho Bueno, ¿sabes qué? Por esto te has ganado medio millón de pesetas Medio millón de pesetas ¿Y tú qué vas a hacer con todo eso? Nada, pues bueno, Elsa te lo da Elsa, por favor, dale a Antonio, ¿no? Santiago, ese medio millón de pesetas Pon la mano, extiéndela ahí, con firmeza 100.000 pesetas Pero bueno 200.000 pesetas 300.000 pesetas Tranquilo 400.000 pesetas Pero Elsa 500.000 pesetas, ay, qué envidia Pero bueno, mujer, no te pongas así Que son 500.000 pesetas para él Son de verdad, eh Son de verdad, de la gorda De la buena Mira, mira, huele, huele Huele, huele Toma Y además, además de esto Tienes una cámara Philips maravillosa Maravillosa Elsa, por favor Le haces la entrega de la cámara También, pero... El milladoble Pero mujer, no te pongas así Pero qué forma de sufrir Angelito mío Un aplauso muy fuerte para Santiago Julio Alberto Un beso Que lo disfrutes Carita guapa Hasta luego No, que te vayas ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Miriam, tú eres especialista en rostros Y no observas ciertas tristezas en los rostros de Puri y de Carlos Estás muy triste, Carlos y Puri Yo te cuento por qué Es que mientras tú estabas bailando ese calinca caribeño Precioso, maravilloso De verdad Ellos han perdido un viaje al Caribe Una embarcación, un apartamento Cerca del mar Han perdido 11 millones Del libretón Y por eso tienen esa cara Pero por favor, Carlos, Puri No se preocupen Que todavía pueden perder más premios Que de verdad Que pueden perder Pero, eso sí Los van a perder después de... ¡La publicidad! Un, dos, tres Un, dos, tres Dentro de un momento Volvemos otra vez Vamos con el Un, dos, tres Entramos ya en la recta final de la subasta Y antes quiero pedir perdón a Carlos Y a Puri Por si me he mostrado Excesivamente sarcástico O cáustico Al decirles que ustedes podían perder muchos más premios La verdad Es que lo que han perdido Era tan bueno, tan bueno Que ahora pueden empezar a perder premios Que a lo mejor no son tan interesantes Pero hay unanimidad En traer un nuevo premio a la mesa ¿Sí? Ustedes opinan lo mismo Debemos traer otro premio ¿Sí? Hay unanimidad Efectivamente Y la unanimidad es bonita No siempre La unanimidad existe Por ejemplo Entre el equipo de realización de este programa No todos están de acuerdo En que demos una nueva oportunidad A ese señor Que intenta contar chistes Y no los acaba Pero yo soy representante de una minoría Y las minorías tenemos que tener Voz también Y voto en este tema Y por tanto yo Yo casi ya rogándome la responsabilidad Voy a darle una nueva oportunidad Hoy A Pepe Itárbore Aplausos Gracias. Bueno, otra tertulia más con ustedes. Gracias por esas cartas que estoy esperando recibir. Va el primero y este chiste va para todos ustedes, señoras y señores. El primero, un tío que empieza a planchar. Se está planchando. Y llaman por teléfono y dice el tío, no me llames. Que estoy planchando, que la cara la tengo así ya. Cuando yo me... Que se había quemado. Una ampolla. Que daba asco de meantillo. Bueno, ya este... Lo estáis cogiendo. Otro. Este es en plan naturista. Un tío que va por el zoológico. Y dice, gorila. Y dice el otro, yo no soy gorila. Yo soy la madre del león. No, del... Yo soy la madre de la web de un familiar del chimpancé. O algo tenía que ver de arrastrarse. Yo nunca le he cogido la gracia de este chiste. Y digo, sin comerse nada. Me estoy llenando de saliva y de... Otro. Este yo creo que va a dar el pelotazo, padre. Otro. Señoras y señores, ojo a lo que voy a decir. Que este es muy bueno. Y por algún lado lo tenía apuntado. Pero... Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. El último. Un tío, un enano, que estaba vestido de lagartel. Y dice... Un café. Y dice el otro, no hay. Y dice, ¿por qué? Y dice, porque tú. Bueno, a él le había pillado un coche. Que se me ha ido. Y cuando sale el enano, pobre gato. Le pega a uno un tío. Y él no muere. O algo era de que... Pero tiene problemas. Y ya al final, empezaron a los padres a llamar por teléfono. Y... Que eran enanos grandes. Y... Le dice al padre. Y dice, no me han pillado. Ni me han matado. Porque cuando pedí el café... Cuando pedí el café... Señorita Arborín. Yo lo que le pido es... Me envenené. Señorita Arborín. Él tenía un problema grave. Señorita Arborín. El problema lo tengo yo. Tenía algo el gordo por medio. Señorita Arborín. Hemos quedado en que si usted no termina un chiste y si el chiste no... El enano era divorciado. No, no me interesa el enano. Me interesa mi programa y lo está usted estropeando. Como llevaba un gorro de enano. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Estoy... Perdóneme. Estoy bastante molesto y bastante cansado de usted. No en el programa, sino fuera del programa. Por favor, váyase. El enano murió, veis. No, era... Bueno... Lo habéis cogido, colega, porque ya, más explicación ya... Ya, más que el campeón que doy la... ...como el ministro... Y estamos seguros. Somos una minoría, estamos seguros y convencidos de que alguna vez... Pepe Itarbury concluirá su chiste. Y estamos tan seguros de ello como... Como de que detrás del biembo está su hermano. Con ese apocal indiscutible que presta a Pepe Itarbury, su hermano... ¡Juan de la Cosa! Perdón. Perdón, muchachas. ¿Tengo que salir por allí o por el otro lado? Es que no quiero meter la pasta desde el principio. Sí, creo que por allí. Por el otro lado. ¡Ay, es un guinto vestido de pa y pa y! ¿Me he equivocado otra vez? Perdón. Perdón. ¿Te ha cambiado de sitio? ¡Ay! Perdón. Perdón. Bueno, lo he estudiado todo y voy a decirla toda perfecta. Espero que vosotros me apoyéis con vuestra psicología. La prime, adivina, adivinanza. Un cinco lobito tiene un... Son uno chiquitito y el otro gordinflón. El de aquí no me acuerdo lo que hacía y el de en medio es otro lobito. Lo va en la madre y esto no tiene nada que ver. Pero vamos, que este como ha sido la prime, pues... Por favor, dirección, déjeme decir la segunda que está allá. Esto era como un arranque. Sí, 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 sí. Esta es muy buena porque la he estudiado yo muy en serio. Y esta la quiero dedicar a todas las personas que me han pedido que se la dedique. Otra. Esta es la mejor. Dice, llora, 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 llora sin parar. Llora, 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 llora de verdad. Llora, llora, llora. Uy, que está llorando. Las nubes saltando. Y llora más, no llores más. ¿Para qué va? Es Heidi. Es Heidi, pero... Llora, llora, llora. Llora sin parar. Llora, llora, llora. Uy, uy. Y niebla, que tenía que decirle al fin. Que llora también el perro del abuelo. De ella. Llora, bueno, y como este es un programa tropical, tipo los trópicos, pues voy a decir uno, dedicado con todo mi sinceramiento, para el señor Don Chicho, para que no me eche más, pero sin ningún interés. Esta es muy buena. Dice, plata no es... No, dice, euro para este. Plata no tampoco. Es un postre. Y si tú te lo comes, pues tú no sabes lo que engorda. Que es muy bueno. Dice, y además, me han dicho que no puedo dar pistas. Y es indigesto y ya me van a hallar, me parece. No, no, no. No. No, ya no... No sé qué hacer, señora. No sé qué hacer. Es que lo que era, era el plátano. No sé, es que no... Estoy... No, no, perdón, no estoy pensando ni siquiera en la adivinanza. Estoy pensando en que se le ha advertido que saque algo, una cosa, que usted sabe lo que es, lo que tenía que sacar. Y esta vez, ¿me permite usted hablar, por favor? Esta vez, ni lo ha sacado a usted, ni se lo ha dejado a la señorita de forma equivocada, como la otra vez, ni nada, no tiene usted nada. Por favor, un regidor o otra chica, que le entregue lo que tiene que llevar a la mesa y ya está. No, señor Don Chisio, yo me está entrando una gran liprotimia. Por un momento, yo creo que ya me toca desmayarme. Sobre esta hora... Sobre esta hora yo me suelo desmayar. No por esto, porque a mí esto no me afecta. Pero... Bueno, yo voy a dejarle, puedo dejarle un papel que... Déjele lo que quiera, pero váyanse. Al señor Rollo. Váyanse, váyanse. Si yo me caigo, me recogen, ¿no? Que no es... Uy, yo ve, ya me voy para aquí, ya no... Que no puedo, ya... Señor Rollo, esto es una nota que yo a usted le quiero dejar, porque al fin y al cabo yo, ¿verdad? Sí. Esto es mi dirección. Por si sale algún cumpleaños o algo, que yo pueda actuar haciendo un poco... Se hace un poco de magia, que me voy para el lado, que me voy para el lado. Se hace un poco de magia y ahora pues me voy para el otro lado. Y ya pues para un cumpleaños, una fiesta de niños o algo. Muy bien, despedidas de soltero, lo tendremos en cuenta y... Ha sido un placer conocerle. Sí, igualmente es cuando la copa. ¿Ya ven ustedes? Una tarjeta con la auténtica profesión de Juan de la Cosa, adivinancero. Ah, por cierto, en la tarjeta del adivinancero, Juan de la Cosa, hay una tarjetita. Y ustedes creo que muestran un interés en conocer el contenido de esa tarjetita. ¿La leemos? Sí, sí, sí. Con mucho gusto. Vamos a leer la tarjetita de la tarjeta del adivinancero, Juan de la Cosa. ¿Y qué dice? Acabamos de tener con nosotros a dos personajes muy singulares. Ese par de gemelos que semana a semana nos traen su simpatía contando chistes o proponiendo adivinanzas. ¿Y hasta ahí podemos llegar? ¿Quién es lo que ha pasado? Ah, hablando de pasar. Esta vez, Jane, Jane creo que nos dejó un recuerdo y que alguno de ustedes ha recogido ese recuerdo. Quiere usted acercarse, venga usted por aquí. Venga usted, acérquese. Buenas noches, un fuerte aplauso para el captador de monas. Bueno, ¿cómo se llama usted? Luis José López. Luis José, muy bien, ya tiene usted un magnífico recuerdo de su paso por el programa. Chita. Hacen ustedes dos muy buena pareja, magnífica. Supongo que ya sabe usted en el lío que se ha metido, que es alimentarla. ¿Tiene usted alimento para chitas? No, no. ¿En casa no tiene usted alimento para chitas? No se me ocupe, le resolvemos el problema, por favor. ¿Hay alimento para chitas, por favor? Parta, si eres trabable, sí. Muchas gracias. Muy bien, qué contenta como se le han puesto los ojitos solamente de ver su alimentación fantástica. ¿Qué siente usted al estar en la mesa del 1, 2, 3? Muy bien, estoy contento. Muy bien, estás de contenta. Ahora va a sentir lo mismo que sienten Puri y Carlos, porque yo le propongo cambiar a chita, que ya tiene usted, por lo que hay dentro de este plátano. Y usted tiene que decir si acepta o no. Sí, claro. ¿Usted cambia a chita? Sí. Por lo que hay dentro de este plátano. Dígalo fuerte. Sí, sí, sí. Sí, dice que sí, dice que sí, que cambia a chita. Marta, por favor, vamos a llevarnos a chita y va a quedarse usted con lo que hay dentro de este plátano. Vamos a abrir y a descubrir qué es lo que hay dentro de este plátano. Y dentro de este plátano hay, sosténgalo, un plátano, dos plátanos, tres plátanos y nada más. Pues que los coma usted con provecho y que le quieren pedir. Muchas gracias. Ya ven ustedes, ya ven ustedes, como a veces no es tan fácil en absoluto decidirse y a veces en la opción está ahí el juego. Hablando de juegos, tenemos tres regalos nuevamente y nuevamente les toca a ustedes el turno de jugar y de eliminar. Tenemos el sombrero del príncipe Igor con esa calinca caribeña. Tenemos los volantes de Gisimurga todavía y tenemos la tarjeta del adivinancero que acabamos de recibir. ¿Cuál de los tres quieren ustedes abandonar? Este. El sombrero. El sombrero. Muy bien, pues vamos a abandonar el sombrero. Recuerden ustedes qué decíamos en la tarjetita. Acabamos de oír ensalzar los encantos del trópico, el ron, las bellas mulatas, los puros habanos y sobre todo las playas de blanca arena y transparentes aguas. Para que ustedes hubieran comprobado que todas esas virtudes eran ciertas, les hubiera correspondido un viaje a Cuba con todos, 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 todos los gastos pagados. Hablábamos de un viaje a Cuba con todos, todos, todos los gastos pagados, pero viaje más bien cortito ya que aterrizarían en el aeropuerto José Martí de La Habana a las 22, 25 horas, donde serían magníficamente atendidos, invitados a cenar e inmediatamente despedidos ya que regresarían a Madrid pocas horas después. No sé a qué. Por lo menos, por lo menos, dentro de lo malo. Gorrito para devolver al príncipe a Igor Marta, muy bien. Un viaje fugaz. Es un viaje fugaz, de ida y vuelta muy rápida, no tan largo como el que uno puede efectuar, por ejemplo, qué sé yo, a Polinesia. Polinesia, que también está en el trópico, no tan solo en el trópico, está en el Caribe o en África, sino también en Polinesia, y que desde Madrid puede representar un viaje de aproximadamente 21 o 22 horas. Hablando de Polinesia, hemos querido invitar, precisamente han querido estar presentes en esta noche del trópico aquí, al ballet nacional folclórico de Polinesia. Y ellos van a interpretar un baile que es muy popular en Tahiti o Tahiti, como dicen los nativos de aquellas islas, y es un baile que se llama el tamuré. Por tanto, un fuerte aplauso para recibir al ballet nacional folclórico de Polinesia y su támuré. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué envidia! Pero prometo invitaros y nos vamos a ir todo el día. Gracias. Muy bien. Unas maracas, una tarjetita y una lectura rápida para que ustedes se hagan una composición de lugar breve, concisa, pero interesante. Las maracas son un instrumento alegre y tropical. No hay ritmo del trópico, ya sea salsa, conga, berengue, mambo, rumba o melodías polinésicas, donde las maracas no intervengan. Y hasta ahí podemos leer. Maracas, los volantes de Guichimurga y la tarjeta de nuestro adivinante. ¿Y qué? Me confundí, pero la verdad que está ahí. No lo sé. ¿Lo dejamos ese? No sé. Venga, sí, da igual. ¿Dejamos? Sí, sí. Muy bien. Dejamos los manguitos o el volante, como ustedes quieran. Ya me regalo. Decíamos que las mangas con volantes son clásicas en casi todos los trajes folclóricos de los países tropicales de América. Las brasileñas llevan trajes con volantes, las cubanas, las puertorriqueñas. Los volantes son alegres, como alegres son los carnavales en la mayoría de los países americanos tropicales. Los carnavales tienen además varios lugares comunes. La alegría, la sensualidad y sobre todo el ruido. Por si ustedes el día de mañana acuden a cualquier carnaval, pero no son amigos del ruido, acaban de ganar, o en este caso de perder, algo donde podrán descansar plácidamente sin que nada les disturbe. Este fenomenal sillón de masaje y unas gafas y cascos especialmente diseñados para combatir el estrés, la tensión y los ruidos. Bueno, dicen ustedes que no al descanso, que no al ruido, que no al silencio, y nosotros nos libramos del manguito de guis. Y bueno, tenemos un alzante. Había calabaza. Y esos dos regalos. A ustedes se creían que le quedaban... Había... Había calabaza. 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 ¡Gracias! A Blancanieves, a los siete enanitos, a las setas, a Caperucitas, a Lobo Feroz, al leñador, a los animales de bosque y a todos están cargando. Hasta el futuro de los niños. Eso es lo que están cargando. El futuro de los niños. Irá más. Vamos. Están todos chamuscaos. Están todos los países chamuscaos. Si es que subes en un avión y ves cuatro manchas verdes y están todos chamuscadas. Si de seguir así en los pueblos van a tener que cambiar el botijo por extintor. Es cierto. ¡Ajá! Ahora vengo de echarle una mano a los soldados. Gracias a ellos y a gente que como ellos desinteresadamente han luchado arriesgándose incluso físicamente en apagar los incendios forestales de este verano caliente. Pues sí, efectivamente, bueno, sean dadas las gracias y muy en serio, muy sinceramente desde aquí a todas esas personas que, como decía el señor McRoy, muy bien, arriesgando incluso físicamente su vida, poniendo en peligro su vida, han sabido combatir este verano caliente. Gracias, pues, a los aviones, a la población, al ejército, a los miembros de la Guardia Civil. Gracias, sinceramente. Pero a lo que sí me refiero es que no será todo pesimismo en la noche del trópico, ¿no? No, señor, no es todo pesimismo. Le puedo contar a usted que ha habido cosas muy simpáticas dentro de lo que son los incendios. Ha habido cosas simpáticas. ¿Ah, sí? Sí, hombre, un capitán de una compañía, después de un día duro de trabajo, todo el mundo había apagado de incendios, el hombre pasó lista, para ver si estaba toda la compañía, ¿no? ¡Señores! ¡Vamos a pasar lista por los nombres! ¡Migueloce! ¡Riccaro! ¡Pascuala! ¡Arturito! Se fue el capitán para el Arturito. ¿Cómo dice que se llama? ¡Arturito! ¡Dígalo de una forma militar! ¡Arturito! Es mago, Ruiza, guárdalo para chichitas. Eso sí que demuestra buen humor después de una dura jornada. Hombre, hay que dar gracias a Dios y gracias al cantante este que ha venido, vamos a llamar, el Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Hay que darle gracias, hombre, la criatura está todo el verano cantando eso. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café, café. Pobre hombre. ¿Cómo? Pobre hombre, Juan Luis Guerra, pobre hombre, ¿por qué? ¿No se ha enterado usted? ¿Ayer, anoche? ¿No se ha enterado usted? ¿El Albacete, hombre? ¿El Albacete? Estaba cantando el Albacete. ¿Sí? Juan Luis Guerra cantando el Ojalá que llueva café. ¿Qué pasó? Le cayó encima el Juan Valdés y el caballo. ¿Dónde estás? Un ramazo. No me lo puedo creer, ¿verdad? Sí, 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 le cuento lo que pasó en un incendio que hubo hace poco en Zaragoza que lo están dejando todo como los mon negros, todo quemado. Hace poco hubo un incendio muy gordo, pero gordo, ¿eh? Más que tú, muy gordo. Muy gordo, muy gordo, muy gordo. Y había un grupo de gente que se quedó rodeada por los fuegos y gracias a un helicóptero leicona, pero hombre, vino un helicóptero leicona, agosto a las 4 de la tarde, un calor que no se podía aguantar, una calorina allí entró del pijo Raguel, el helicóptero, choco, 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 y se metieron 16 con la güey nacalata, los que acababan, ahí todos se metieron allí. Un calor que no se podía aguantar. Y uno, el Ezequiel, le dijo al piloto que lo confundió con la dama de Elche. Por los cascos. Ah, por los cascos, sí. Y le dice, oiga, este pijorro que lo fabrica. Y le dice el piloto, los americanos, dígame, caguela, pues son más brutos que en el pueblo, porque con la calor que hace aquí dentro, hay puesto el ventilador por fuera. Aquí le dejo la pijorica. Aquí le dejo, ¿dónde la pongo? Aquí, una chirimoya. Una chirimoya preciosa. Eso yo. Pero, ¿y qué tiene que ver esto con los incendios? Pues hombre, que esto nace donde hay calor, donde hay calor tropical, y si en España le siguen pegando fuego al monte, dentro de 4 años esto es un trópico. Hombre, pero no pasa nada. Aquí no pasa nada. Que se están cargando Doñana con urbanizaciones e incursiones. No pasa nada. Que la selección española fue a Islandia a comprar bacalao. No pasa nada. Que los clubes de fútbol deben, por deber deben, hasta de callarse. Y no pasa nada. ¿Y sabe usted por qué me gusta este país? Pues no, ¿por qué? Porque aquí no pasa nada. Lena con el mar. Bueno, bueno, bueno. El señor McRoyon nos dejó una chirimoya. En la chirimoya, naturalmente, una tarjetita. Que vamos a leer hasta donde podamos. Atención, Carlos y Puri. La costa sur de España posee un sinnúmero de atractivos. Su clima, sus playas. Cada año, millones de turistas acuden a nuestro sur buscando tostarse bajo el astro rey. A veces, hasta tal punto que llegan a Getmars. Y hasta ahí podemos leer. Y nuevamente tenemos tres regalos. Vamos a dejar las maracas. Muy bien. Pues vamos a dejar las maracas. Las maracas son un instrumento alegre y tropical. No hay ritmo del trópico, ya sea salsa, conga, merengue, mambo, rumba o melodías polinesicas donde las maracas no intervengan. Las maracas son alegres y muy sencillas de construir, ya que una maraca no es ni más ni menos. Que una pequeña y simpática calabaza, como simpática es, nuestra querida Ruperta. La Ruperta se abre. Cambio maracas, María, por Ruperta. Nuestra simpática Ruperta que tiene, tiene, tiene algo, tiene, tiene, hombre, tiene los huevos de chocolate. De riquísimo chocolate con leche. Y además tiene otra tarjetita. Y ahora ustedes deben decidir si yo leo esta tarjetita y nos olvidamos de la calabaza Ruperta. O guardamos la calabaza Ruperta y nos deshacemos de alguno de los dos regalos rezantes. La dejamos ya. ¿Quién es el juego? ¿El juego? Sí, a lo mejor no hay juego, ¿no? O nos quedamos con la Ruperta guardando la etiqueta y dejamos uno de los dos regalos, o leemos hasta el final la Ruperta. Venga, lo que quieras. No, yo no le voy a dar. Son ustedes los que deben decidir, en realidad. Venga, la dejamos. Dejan ustedes la Ruperta. ¿Vale? ¿Sí o no? Espera. No sé, venga, sí. Venga, sí. Venga, sí. Venga, sí. Venga, sí. Bien, no tenemos instrumentos circales, tenemos tarjetitas de recuerdo por aquí, por allá. Y, por favor, María, si eres tan amable, yo creo que tienes Rupertitas de chocolate con las que recompensar a tu público. Y después de la algarabía, pues queda la decisión final y la decisión más grave y más trascendente de toda la noche para todos ustedes. Quedan dos regalos y ustedes deben decidir, en primer lugar, cuál dejan y cuál se quedan. ¿Cuál? Esto lo trajo Manolo Arroyo y eso lo trajo Ángel Garó, ¿no? Ajá. ¿Cuál te gusta más o cuál te gusta menos? No sé. ¿Cuál te gusta más a ti, Elianza? Se decantan por la chirimoya, se decantan por la tarjeta del adivinancero. Venga, por la tarjeta. O sea, ¿nos quedamos con la tarjeta del adivinancero? Se quedan ustedes con la tarjeta del adivinancero. Pero bueno, y se deshacen de la chirimoya. Lo cual quiere decir que ahora entramos también en un punto interesante para todos aquellos amigos que están con su tarjeta de participación de la revista 10 minutos para ganar esos millones que Camelia a través de 10 minutos ofrece. Porque vamos ya a dar las dos últimas letras de esa combinación. Las dos últimas letras que ya saben ustedes que además de componer la combinación final, les brindan a ustedes el regalo de venir a Madrid, de asistir a la grabación, etc. Las dos últimas letras son la U, penúltima, y la Y, uy, uy. Y por tanto la combinación final de nuestra tarjeta de participación hoy es la formada por las tres cifras 6, 2, 5, la letra A, correspondiente a la pareja ganadora de la eliminatoria, y las letras U, Y, en este orden, U, Y. Dicho lo cual, decíamos que descartaban ustedes la chirimoya. La costa sur de España, decíamos, posee un sinnúmero de atractivos, su clima, sus playas. Cada año millones de turistas acuden a nuestro sur buscando tostarse bajo el astro rey. A veces hasta tal punto que llegan a quemarse. Por si ustedes, cuando les llegue su última hora, que espero sea dentro de muchos años, deciden quemarse definitivamente, acaban de perder estas dos preciosas urnas en las que podrían haber guardado sus cenizas. Bueno, al menos es un lugar para saber dónde va a estar uno para la eternidad. Es una tarjetita, por aquí. Es una casita segura. Chirimoya, por ahí, una casita segura. Es mucho más segura y duradera quizás que un apartamento. Y nos quedamos con la tarjeta del adivinancero, de Juan de la Cosa, que decía, acabamos de tener con nosotros a dos personajes muy singulares, Pepita Arburi y Juan de la Cosa, ese par de gemelos, que semana a semana nos traen su simpatía contando chistes o proponiendo adivinances. Si ustedes tienen buen ojo para adivinar, seguro que podrán llevarse un premio muy sustancioso con el juego de porcelanosa. Y ustedes que estaban ahora pensando, bueno, ya vamos a acabar de sufrir, ya vamos a acabar de jugar, pues no, vamos a seguir jugando. Pero vamos a seguir jugando con el juego de porcelanosa. Usted sabe cuál es el eslogan de porcelanosa. Porcelanosa decora sus mejores sueños. Y yo les digo que este es un juego que a poco que ustedes lo jueguen bien. Puede decorar sus mejores sueños, pero es un juego. Les voy a decir ni que es un juego muy bueno ni muy malo, depende de cómo ustedes lo jueguen. Porque a veces los sueños también pueden ser pesadillas. En este caso es un juego. Es un juego y como tal vamos a afrontarlo. Es además un juego muy divertido y muy sencillo. Como usted ve, hay 10 azulejos de porcelanosa. Que podríamos numerar del 1 al 10. 10 magníficos azulejos decorados con motivos frutales. Y usted puede, ustedes naturalmente, pueden abrir 5 de esos azulejos. 5, pero antes deben indicarme si aceptan el regalo o no aceptan el regalo. Antes de abrirlo me dirán sí o no. Si dicen sí, aceptan ustedes el regalo que hay detrás del azulejo. Y si dicen no, pues no se lo queda. Sencillamente. ¿Han entendido la mecánica del juego? Que es muy sencilla. ¿Vamos a jugar? Sí. Pues adelante de los 10 azulejos de porcelanosa que tenemos ahí, ¿cuál escogemos? Pues el número 2. ¿El número 2 sí o el número 2 no? Sí. ¿El número 2 sí? ¡Sí quieren 500.000 pesetas! ¡Cómo van a ganar 500.000 pesetas en la regla! 500.000 pesetas que ya tenemos aquí de momento. Y todavía nos quedan 4 azulejos más de porcelanosa. De momento ya tenemos un buen decorado para sus sueños. Medio millón, medio millón, medio millón de pesetas. El número 1 sí o el número 1 sí o el número 1 no. Lo que tú quieras. Sí. 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 ¿Ustedes qué opinan, sí o no? ¡Sí! Lo importante es lo que dicen ellos, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Pero... ¿Y yo qué sé? Venga, sí. La número 1 sí. Vamos a ver, Elsa. Si quieren 10 discos rayados, naturalmente que quieren 10 discos rayados para escucharlos una y mil veces. Gracias, Marta. Si quieren 10 discos rayados totalmente inaudibles e insufribles, pero que se pueden escuchar una y mil veces. Acaban de rayar. Y además no hay peligro de rayarlos otra vez. Nos quedan 3 azulejos más. Y, ¿ustedes qué? El 7. ¿El 7 sí o el 7 no? ¿Tú verás? ¿Tú verás? Venga, sí. ¿El 7? Sí. ¿El 7 sí? Dígalo en voz alta. Sí. ¿El 7 sí? Vamos a ver qué es lo que oculta el 7. ¿Quieren perderlo todo, dejar de jugar, pero abrir una casilla más? Sí. Sí. Sí, sí. De momento han perdido ustedes 10 discos rayados, que son una maravilla, y una frusilería de medio millón de pesetas. Pero han ganado la posibilidad de abrir un azulejo más de porcelanosa. Decíamos que lo importante era jugar, que es un juego, y vamos a ver si ahora aciertan ustedes pleno. ¿El 8? ¿El 8? ¿El 8 sí? ¿El 8 o el 3? Espera. No sé. Bueno, venga. Rápidamente. El 8. El 8, sí. Vamos a descubrir el 8. Sí. ¡Cambian un peso 205 por sus pantalones! ¡Cambian un peso 205! ¿Pero podrían haber abierto casillas más de veces, por favor? Elsa, ¿me puede salir urgentemente la casilla número 5? ¿Podrían ustedes, vuelta a concursar la próxima semana, puede salirme urgentemente la casilla número 9, por ejemplo? Podrían haber conocido Hawái, habían previos importantes, pero se llevan ustedes un Peugeot 205, han jugado magníficamente bien, hasta el fin nadie es dichoso, y hacemos un plato. Al final del programa, usted me da sus pantalones, al igual que de los dará José y Juanita, nuestros supidores que deben estar a punto de llegar, y que también se llevan, como ustedes, un Peugeot 205, a cambio naturalmente de sus pantalones. ¡Aquí llegan los supidores! ¡Felicidades porque han sufrido a ustedes mucho, Juanita, José, y también han sufrido a nuestra pareja, han sufrido supongo muchísimo. La próxima semana les esperamos de nuevo para sufrir, para pasarlo bien aquí en el... ¡Un, dos, tres! ¡Chao! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Que venquinos hasta pronto usted! Y volveremos con nuestro concurso, destinado a probar su ingenio Por favor, no se olvide de su buen humor, le traeremos nuevos premios y más ilusión Un, dos, tres, esta noche decimos adiós, te esperamos en la próxima Función del mundo, tres